Voy por la pelota de allá, mi mamá. Vale. A la boca no, nena. A cada mes. ¡Ven, quina, ven! Cada mes, cada mes, cada mes. Vale, ven. Ve con la prima, ve con la prima, ve con la prima. ¿Dónde está? Muy bien, mi mamá. Mi mamá. Muy bien, mi mamá. Muy bien. Ve con la prima. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está? Ve a buscarla, ve a buscarla. ¡Puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las primas. Las primas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Vale? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una pelota. Muy bien. Muy bien, Vale. ¡Guau! ¡Qué hermosas! Hola, me saluda la cámara. Hola. ¡Halo! Vale. ¡Uy! Me quiere enfiar, pues. Muy bien. Mándame un beso, Vale. ¡Mándame un beso! ¡Un beso tú! ¡Un beso, Alanza! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Brinca! 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 ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Brinca, Alanza! ¡Brinca, lindas! ¡Brinca! ¡Sí, brinca! ¡Sí, brinca! ¡Sí, brinca! ¡Sí, brinca! ¡Sí, brinca! ¿Gracias por ver el video?